¿Qué es el malestar del mundo? Muchas veces, y no es que siempre, el malestar del mundo nos parece imposible de abordar y descifrar. Cuando pensamos en la palabra problemática, por ejemplo, usualmente pensamos en telarañas de hechos abstractos que ocurren fuera o por encima de nosotros, de nuestra comprensión y de nuestra influencia. Por eso cuando vemos sobre corrupción, segregación, explotación o violencia, las imágenes que se nos vienen a la mente a menudo son las imágenes como de stock que vemos en los noticieros, imágenes que representan problemáticas que están ahí pero que realmente no vemos, como quien confunde el mapa por el territorio. De ahí que cuando vemos a presentadores anunciar violencia por microtráfico, violaciones, insultos entre políticos y malversación de fondos, no sepamos si sentirnos levemente indignados, confundidos o simplemente aburridos. No obstante, y por más entendible que a veces resulte, esa tendencia a usar marcos de referencia tan abstractos es sumamente castrante tanto para el individuo como para la sociedad. Y es que con demasiada frecuencia ignoramos o preferimos ignorar nuestra relación particular con malestares que van de lo personal y familiar hasta lo institucional y colectivo. Como resultado, muchos ignoramos la relación entre nuestras ansiedades como adultos y nuestra crianza, al igual que ignoramos la relación entre nuestra ropa y la esclavitud moderna de las maquilas, por ejemplo. Y el grandísimo problema es que lo que se ignora no se puede comprender y lo que no se comprende rara vez se puede solucionar. En ese contexto no es de sorprender que sigamos tan impotentes frente a algunas de nuestras problemáticas más antiguas como especie o que las cifras de adicción, depresión y suicidio sean tan preocupantes. Y aquí es donde entra la obra de Carl Gustav Jung, un psiquiatra y psicoanalista suizo que se dedicó a entender la sombra del individuo y su relación con la sombra colectivo. Jung vio con claridad que detrás de toda problemática escala se esconden los malestares psicológicos del individuo. De forma que es nuestra propia sombra la que se oculta detrás de los neones más sordidos de nuestras ciudades, juega con nuestro dinero desde las entidades financieras, trafica vendiendo armas y poluciona nuestros océanos parafraseando a Connie Spike y Jeremiah Abrams. Por otra parte, Jung también se dedicó a la búsqueda de una solución para tales malestares a través de prácticas como el trabajo de sombra del que voy a hablar más adelante. Haciendo eco de su legado, estoy convencida de que dicha práctica puede llevar a menos personas deprimidas, menos crímenes pasionales, menos personas dispuestas a la abusividad y menos hombres y mujeres dispuestos a tratarse como objetos sexuales o cajeros, por ejemplo. Asimismo, a nivel social podría conducir a una reducción de fenómenos como la politiquería, el fundamentalismo religioso y el nihilismo pasivo que abundan aulas y círculos artísticos. En este video les cuento qué es la sombra, en qué consiste el trabajo de sombra que considero tan urgente y por qué este sigue siendo un tema tan descuidado. Conocido por muchos por su cercanía y posterior distanciamiento de Sigmund Freud, Carl Jung desarrolló un cuerpo de trabajo que a día de hoy continúa influenciando campos como la antropología, la filosofía, la literatura y la psicología. Durante seis décadas de carrera profesional se dedicó a la fundación de la psicología analítica y al desarrollo de conceptos como el de los arquetipos y la introversión y extraversión psicológica. No obstante, quizás dos de los elementos más pragmáticos de su obra sean las nociones de sombra y el trabajo sobre la misma. ¿Pero qué es exactamente la sombra? Carl Jung la definió como todo aquello que una persona no quiere ser o ese conjunto de emociones, impulsos y rasgos reprimidos bajo la máscara del yo consciente. Ahí es donde a menudo habitan la ira, la envidia, la lucuria y los impulsos suicidas y asesinos, por ejemplo. Sin embargo, como advirtió Jung, la sombra no está compuesta únicamente de tendencias morales reprochables, sino también de un número de cualidades positivas como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas e impulsos creativos, entre otros. Y es que el criterio más representativo de la sombra no es la inmoralidad, sino el rechazo, ya que está mayormente compuesta por elementos rechazados a nivel familiar y social independientemente de la solidez de los motivos. Y esto no solo incluye aquello que se rechaza de manera explícita, sino también aquello que se descarta por contraste durante los años más formativos. Como explican Spike y Abrams, cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, vamos configurando lo que William Brock llama el yo de las resoluciones de año nuevo. No obstante, al mismo tiempo vamos desterrando a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecúan a nuestra imagen ideal. De esta manera, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente. Para presentar un caso, imaginemos a una persona que creció en una familia en la que rasgos como la dureza y la productividad eran constantemente aplaudidos, haciendo de rasgos como la sensibilidad y la creatividad características descartadas. Es probable que incluso en la adultez la sombra de esa persona incluya elementos tan saludables como el llanto, la expresión del afecto, que el individuo rechaza y reprime sistemáticamente siguiendo su programación básica. Lamentablemente, una mentalidad tan reprimida probablemente conlleva problemas psicológicos, físicos e interpersonales en el tiempo. Malestares que probablemente serían heredados a hijos y personas a cargo si no se lleva a cabo un trabajo oportuno y consciente. Asimismo, existe material colectivo que se refleja en la influencia sociocultural sobre el individuo. Por ejemplo, en Colombia por muchísimas razones continuamos dando fe de una anticultura que condena el no ser avispado. Aquí el que es muy buena gente o hace más de lo exigido puede ser fácilmente tildado como abuevado entre chiste y chanza por comportarse de maneras que quizá en otra cultura son el mismísimo estándar de buena educación y buen gusto. Toda esa clase de información también puede verse reflejada en la sombra personal de alguien. Esto quiere decir que el material incluido en la sombra de alguien puede alinearse o no con el dictamen moral de las instituciones que rodean a la persona. Por ejemplo, anteriormente las instituciones religiosas tenían mayor predominio en el juicio de lo que era censurable o no, de modo que para muchas personas su sombra personal incluía elementos como inclinaciones homosexuales y demás. No obstante, no porque ese tipo de instituciones se hayan debilitado entre ciertas capas sociales significa que nuestras sombras hayan desaparecido, ya que la influencia de los entornos familiares, académicos, sociales y culturales continúan tan presentes como nuestra fascinación por la sombra. Desde la mitología de las brujas, los vampiros y los hombres lobos hasta llegar a novelas como Doctor Jekyll y Mr. Hyde o El retrato de Ori and Grey, es evidente que siempre hemos tenido una fascinación con el mal, lo oculto y lo desconocido, seamos conscientes de ello o no. Y es que estas representaciones pueden ser tan diversas y numerosas como la cantidad de personas y culturas en el mundo, pero la raíz común reside en la sombra. Así, para el anticomunismo norteamericano, la Unión Soviética es el imperio del mal, netas que los musulmanes consideran que los Estados Unidos encarnan el poder de Satán. Según los nazis, los judíos son sabandijas bolcheviques y para los defensores sudafricanos del apartheid, los negros no son seres humanos, como explicaban Zweig y Abrams en su época. Entonces, ya sean otras etnias, partidos, políticos, grupos religiosos, animales o criaturas fantásticas, al ser usados como símbolos de la sombra, pasan a ser representaciones de nuestros temores, debilidades, tentaciones o impulsos más animales. Dicho eso, el símbolo más popular de la sombra en Occidente desde mucho antes de Cristo es el diablo o Satanás. Y es que pese al secularismo y los grandes cambios a nivel tecnológico y religioso, persiste como la personificación del mal y la tentación tanto entre creyentes como ateos. Pasan solo vistazo a imágenes como esta o esta para que cualquiera de nosotros capte la esencia de miles y miles de años de construcción simbólica. Pero lo más interesante de este tipo de símbolos es que pueden hacer las veces de chivo expiatorio o recipiente para todos aquellos comportamientos e impulsos propios con los que no podemos o no queremos lidiar. Esto implica que a menudo funcionan como recipientes de nuestras culpas y defectos y de lo que percibimos como malo en el mundo. Pensemos en fenómenos como la cacería de brujas, los alegatos de posesión en casos de actos criminales o incluso en la fijación casi religiosa con la que se odia personas con las que nunca se ha tratado personalmente. Seamos conscientes de ello o no, todos estos recipientes constituyen una suerte de crucifixión social a fin de lograr estados de catarsis, redención, unificación. Si no pensemos en la supuesta crucifixión de Jesús o en el asesinato de un Osama Bin Laden, ambas acciones se dieron con ese tipo de fines en buena medida, supuestamente redimiendo a la humanidad de sus pecados en el primer caso y alimentando una sensación de unión y patriotismo estadounidense en el segundo. Y sin llegar al asesinato, lo mismo ocurre a diario con políticos, figuras públicas y celebridades en los que muchos proyectan no solo su malestar político, religioso o cultural, sino también personal. Sin embargo, la mediación de nuestra sombra no siempre fue tan inconsciente. Repasando la investigación de Freud, figuras como la de los demonios cumplían con funciones socialmente conscientes en los procesos de duelo y transformación para muchos pueblos aborígenes. Este era el caso en periodos históricos previos, cuando el componente espiritual era mucho más pronunciado en las estructuras sociales y religiosas a lo largo y ancho del mundo. En la Grecia prehelénica, por ejemplo, los daemones o divinidades de menor rango podían ser fuente tanto de engaño como de guianza para las personas. Es decir, que podían ser buenos o malos, enemigos o aliados, dependiendo de la relación que se construyera con ellos. Ahora, a la luz de un enfoque racional, toda esta conversación sobre criaturas y demonios puede parecer un poco extraña y arcaica, pero de acuerdo a Jung, las dinámicas del inconsciente humano poseen una energía específica que causa o fomenta determinados impulsos o modalidades de conducta. Es decir, que bajo determinadas circunstancias constituyó una fuerza posesiva u obsesiva. Concebirlas, por tanto, como demones es algo perfectamente acorde con su naturaleza. Y si bien la esencia de esa observación era obvia para muchos pueblos durante siglos, todo eso cambió cuando el enfoque cartesiano separó la mente del cuerpo y el sujeto del objeto, rechazó de plano todos los fenómenos objetivos y racionales y solo consideró real a los fenómenos objetivamente mensurables y cuantificables. Este avance supuso un considerable paso adelante en el desarrollo del pensamiento humano y permitió al renacimiento tardío desembarazarse de la superstición, la brujería y la magia, tanto de signo positivo como negativo, que tan importantes habían sido hasta ese momento. Pero como declaró Rolla May, al desembarazarnos de las hadas, los duendes y toda su corte, terminamos empobreciendo nuestras vidas y el empobrecimiento no es el mejor modo de eliminar la superstición de la mente humana. De ese modo, nuestro cuerpo terminó desencantándose y eso quebró nuestra armonía con la naturaleza y con nosotros mismos en palabras de Stephen Diamond. De ahí que para un número de autores, esta ausencia de espiritualidad a nivel estructural continúe siendo uno de los principales factores en la crisis de sentido que ha caracterizado el siglo XXI. En uno de sus ensayos, Diamond concluye que la tarea de reconocer las influencias secretas que nos moldean se ha convertido en algo bastante más difícil de llevar a cabo para los post-cristianos, precariamente armados con los dioses de la actualidad, la ciencia, la tecnología e incluso las nuevas corrientes religiosas. Entonces, ¿qué se supone que debemos o podemos hacer con nuestras sombras? De acuerdo a Jung, el trabajo de sombras da respuesta. Este proceso psicológico consiste en hacer plenamente conscientes los elementos ocultos del individuo, llámese emociones, impulsos, conductas o formas de pensar, para luego determinar qué puede ser integrado y qué debe ser transformado para vivir de manera más completa y saludable. A nivel práctico, el proceso involucra la toma de conciencia de los componentes de la sombra, ya sea de manera intencionada o a partir de sucesos imprevistos, y posteriormente la puesta en práctica de técnicas como la catarsis mediada, el journaling, las técnicas de relajación y control emocional y la creación de rituales personales, entre otras. Todo ello con el fin de desmontar pensamientos, emociones y conductas dañinas y a su vez desarrollar nuevas habilidades, perspectivas y soluciones que respondan de manera saludable a las necesidades del individuo. Esto último es muy importante, ya que con frecuencia al origen de la sombra se hallan necesidades humanas perfectamente normales y comprensibles. Otra cosa es que reprimamos esas necesidades o las abordemos de manera inconsciente y destructiva. Por ejemplo, los problemas de drogadicción suelen ocurrir entre personas que desesperadamente buscan una sensación de seguridad o consuelo, y la adicción a la pornografía generalmente revelan necesidades de conexión y validación insatisfechas. En este sentido, muchos de los problemas que experimentamos no son la causa, sino la consecuencia de algo más fundamental que hace falta o que está roto. La meta del trabajo de sombra es reconocer, entender y transformar esas realidades dejando profundos beneficios a su paso. Entre ellos, mejorar nuestras relaciones, reducir nuestro impacto negativo en los demás y nosotros mismos, reconocer y sanar traumas personales facilitando tales procesos a nivel familiar, alcanzar una visión más clara y realista de nosotros mismos y lo que nos rodea, y descubrir y desarrollar actitudes ocultas. Y si somos líderes o personas en cargos decisivos, incrementar nuestra capacidad de contribuir a reconocer que la responsabilidad empieza con uno mismo y con los malestares que pueden distorsionar mi impacto como líder. Si no, pensemos en el caso de Uribe con el asesinato del papá y la posterior creación de las convivir. Una experiencia traumática atendida puede llegar a informar de manera beneficiosa los esfuerzos de alguien, pero de no ser atendida puede resultar en paranoia, radicalización y agresividad. Obviamente lo mismo se puede decir de muchos líderes de las FARC, por ejemplo. Ahora, buena parte de la dificultad del trabajo de sombra radica en la resistencia que muchos experimentamos frente al mismo pese a los múltiples beneficios que encierran. Como resume Jung, el individuo es tan inconsciente que suele ignorar totalmente su propia capacidad de elección y busca ansiosamente en el exterior normas y reglas que puedan orientar su conducta. Gran parte de la responsabilidad de esta situación reside en la educación orientada exclusivamente a repetir viejas generalizaciones, pero totalmente silenciosa respecto de los secretos de la experiencia personal. De ahí que pese a ser una de nuestras tareas más trascendentales, el trabajo de sombra continúe siendo una de las prácticas más desatendidas en todas partes y en toda época. Y es que lamentablemente hay un buen número de obstáculos que se interponen entre el individuo y el trabajo de sombra. Estos son siete de esos obstáculos. Primero, nuestro escaso autoconocimiento como especie. En su época, Jung denunció que nuestro conocimiento del ser humano es tan parcial y distorsionado que el nazismo y el bolchevismo nos han dejado perplejos y confusos. Estamos frente al mal y no solo ignoramos lo que se halla ante nosotros, sino que tampoco tenemos la menor idea de cómo debemos reaccionar. Esto último tiene mucho que ver con nuestra ingenuidad al asumir cosas como que los militares o los guerrilleros son la encarnación del mal, por ejemplo, y que nosotros, buenos samaritanos, pertenecemos a una especie tan distinta como incapaz de semejantes barbaridades. No obstante, por más incómodo que nos resulten, una de las lecciones más redundantes de la historia es que los protagonistas de esos capítulos oscuros a menudo son personas tan comunes y corrientes como usted y como yo. Personas que tienen familias, que en sus roles de empleados siguen órdenes de superiores y que incluso pueden estar convencidas de estar haciendo lo correcto. Sin embargo, hay muchas personas que disfrutan de creer que son incapaces de equivocarse o hacer daño y muchos otros a los que nos da un miedo terrible descubrir de lo que somos capaces. Ambos acercamientos nos impiden abordar nuestra totalidad y trabajar en ella. Segundo, la pobreza y las distintas formas de esclavitud moderna. En mi opinión, uno de los aciertos más claros de Marx fue resaltar la dificultad de pensar cuando se tiene hambre. Esto no solo aplica para el pensamiento filosófico, artístico, matemático, sino también para la autoreflexión deliberada en la que el individuo puede analizar sus emociones, su conducta y sus recuerdos de manera consciente. Obviamente, cualquier esfuerzo de ese tipo se hace muchísimo más difícil cuando no se puede comer todos los días o cuando se viven entornos plagados de violencia o cuando toda una familia depende de un solo ingreso. Otro tanto se puede decir de quienes trabajan una cantidad indecente de horas o en condiciones deficientes. Es muy complejo dedicarse a desentrañar patrones de crianza desencadenantes cuando la mayor parte de la experiencia vital ha estado marcada por el cansancio, la desnutrición, el miedo o el estrés. Lastimosamente, esa es la realidad de millones de personas en todo el mundo. Tercero, nuestro apego a narrativas, prejuicios, distracciones y excusas. Parafraseando a Eric Godzin, si no utilizamos una práctica que nos ayude a decir la verdad, probablemente no lo hagamos, ya que nuestra mente está extremadamente equipada para la supervivencia. Y con esto me refiero a que no solo detecta amenaza en situaciones de riesgo físico, sino también en situaciones que nos hacen sentir acorralados a nivel psicológico, ya sea por razones válidas o no. Por eso somos capaces de borrar cassette ante situaciones traumáticas, pero también de rechazar hasta la muerte las críticas válidas que recibimos de los demás. A muchos nos incomoda reconocer que estamos equivocados o que cometimos un error o que en realidad no sabemos por qué actuamos como actuamos. Y es por eso que a veces tendemos a contarnos miles de historias, a distraernos con cuanta cosa se nos atraviese o a convencernos de simples excusas. En definitiva, las defensas automáticas de nuestra mente pueden jugar en contra de la honestidad y la atención que requiere el trabajo de sombra. Cuarto, la sobreidentificación con grupos o ideologías de carácter político, religioso o cultural. Cuando nuestra identidad o la mayor parte de ella depende de nuestra pertenencia a determinado grupo o ideología, la exploración honesta y completa de nuestras motivaciones y creencias se hace más difícil. ¿Por qué? Porque un individuo en tales condiciones no solo debe desmontar sus propios mecanismos de defensa, sino también las barreras dogmáticas que ha recibido del grupo. Esto significa que le va a ser más difícil reconocer cosas como que la motivación de un adepto militante a menudo no responde al deseo de contribuir, por ejemplo, sino al deseo de hacer alardeo moral, al medio de la exclusión del grupo, a la falta de propósito o al castigo divino. En ese sentido, aunque nos gusta imaginarnos como seres sumamente sofisticados, buena parte de nuestra conducta continúa respondiendo al sistema de castigo y recompensa con el que entrenamos a nuestras mascotas. Quinto, nuestra fijación con la figura del salvador o el héroe. Como especie, nos ha encantado aburrucarnos en la idea de una figura mesiánica que solucione cada uno de nuestros problemas, llámese Jesús, Marx, la Virgen de los Milagros, Uribe, Petro, quien sea. Pero para ser un cuento largo corto, es preciso adelantar que ese nunca ha sido el caso. Que no hay político que pueda ser de cada uno de nosotros ciudadanos ejemplares, ni pensador que pueda desarrollar coherencia por todos nosotros, ni mucho menos líder espiritual que pueda alcanzar conciencia por toda la especie. Es decir, nadie puede encargarse del desarrollo personal de otra persona, quizá apoyarlo o obstaculizarlo, pero nunca transferirlo. Y aunque eso sea algo apenas obvio si uno lo piensa, muchas construcciones sociales continúan promoviendo nuestra ceguera. Lastimosamente, ese es el caso del legado judío cristiano en el que el sacrificio del Mesías cumple un papel gigante. Y con esto no quiero decir que el cristianismo no tenga un lado positivo, ni mucho menos, pero como bien afirma Jerry Firkenstadt, no es sorprendente que nuestra cultura haya abrazado una religión como la cristiana, cuya teología santifica el que otra persona haga nuestro trabajo esencial y muera para expiar nuestros pecados. Lo otro es que el problema no acaba con nuestra tendencia a huir de la responsabilidad personal, sino que también puede conllevar a ensalzar a otros con todos los daños que eso implica. Por eso la historia del líder supuestamente inmaculado que abusa de su autoridad ya es estereotípica y por eso los muchos titulares que hablan de obispos pederastas, terapeutas manipuladores, life coaches que intimidan a sus empleados y gurús que se acuestan con la mitad de sus discípulas pese a haber trascendido el exceso carnal. Es decir que tanto responsabilizar de todo a alguien, como poner a determinadas figuras sobre un pedestal, pueden ser dos caras de nuestra misma fijación con la figura del Mesías. Dos conductas que nos mantienen atados a la idea de una solución única, universal e inmediata y nos alejan de reconocer dos cosas. Que no poder cambiarlo todo no es una excusa para no cambiar lo que sí podemos y que no poder cambiar al mundo no es una excusa para no cambiar nosotros. Sexto, nuestra dependencia de un gran hermano orwelliano para autorregularnos. El gran hermano o hermano mayor es un personaje de la novela 1984 en el que como líder del partido a cargo se encarga de infundir confianza a la vez que temor y respeto entre la gente. En el libro Orwell buscaba hacer una crítica de los movimientos totalitarios de ese entonces, pero yo voy a usar a su personaje para referirme a esa minoría de edad mental en la que permanecemos de manera voluntaria. Y es que desde la infancia hasta la vejez muchos dependemos de la autoridad, vigilancia y juicio de otros para guiar nuestros pasos. Vamos por la vida dependiendo de padres, profesores, jefes e instituciones para que hagan valoraciones por nosotros y regule nuestra naturaleza caprichosa, porque pensar por nosotros mismos no es fácil y de hacerlo la responsabilidad sería toda nuestra. Y claro, hay bastantes personas que afirman odiar el control de cualquier forma de autoridad, pero hay otras tantas que dependen del riesgo de ir a la cárcel para no irse a matar al vecino. En la misma línea, muchos somos incapaces de reconocer cuando hicimos algo recluchable si no hay testigos y muchos carecemos de la autodisciplina para hacer lo que debemos si no fuera por la institucionalidad de ciertos espacios. Me gustaría decir que la relativa civilidad que se ha alcanzado proviene de los cuestionamientos éticos de unas mayorías, pero lo cierto es que hay personas que nunca considerarían el impacto de sus acciones si no fuera por las promesas de castigo o recompensa de un gran hermano. Y por último, séptimo, tanto la negación como la exposición desregulada a realidades sumamente complejas entre niños y adolescentes. Cuando se trata de educación o crianza, uno encuentra dos corrientes con frecuencia. Por un lado, aquellas personas que temen que los niños repitan determinados comportamientos problemáticos y creen que la mejor opción es omitir toda alusión a cosas como el racismo o la violencia. Y por el otro, aquellas personas que no reflexionan mucho sobre el tema o creen que una exposición sin filtros es mejor. A este grupo pertenecen las personas que permiten que sus hijos vean o hagan lo que quieran sin mayor mediación, por ejemplo. Tristemente, ninguna de las corrientes es muy buena idea ya que se fundamentan en el desconocimiento e implican irse a los extremos. En el primer caso, se deja al niño con un conocimiento peligrosamente parcial y limitado del mundo y de sí mismo. Y en el segundo caso, el niño se ve expuesto a información demasiado compleja de entender y procesar incluso para un adulto, matando una ternura que nunca va a regresar antes de tiempo y arriesgando el salto prematuro a cosas para las que no está listo. Nada más pensemos en la exposición tan brutal que experimentan los más niños frente a tendencias, sucesos y discursos de todo tipo en redes sociales. Si el proceso de edificación de la personalidad ya era complejo antes de la televisión, imagínense lo que ocurra a nivel psicológico cuando en una sola hora una niña pueda absorber información tan variada desde cómo posar para verse más deseable hasta frases de autosuperación y marketing creado para ella. En esa línea, una respuesta mucho más cabal al asunto de la sombra no se vaya ni en entregarse a ella cual nihilista o espíritu resignado, ni tampoco en negarla cual fanático religioso, cosa que en términos de crianza implica una exploración mediada, consciente y sensible que se vaya desarrollando a medida que el niño tenga herramientas para procesar lo que escucha, ve y siente. Para finalizar y sin perder de vista que cada proceso es único, estos son siete renglones en los que podemos empezar a detectar nuestra propia sombra para luego irla transformando e integrando. En reacciones desproporcionadas o altamente emotivas, en comportamientos impulsivos o fuera de lugar, en situaciones o recuerdos que nos traen humillación, vergüenza o culpa, en las observaciones que recibimos de quienes nos rodean, en obsesiones y pensamientos intrusivos, en nuestros conflictos internos y en los patrones tensionantes que se repiten en nuestras relaciones. Valga notar que si hay partes demasiado traumáticos en la historia personal o que si buscamos mediación para mejorar el proceso, lo indicado es buscar ayuda de un psicoterapeuta. Lo otro es tener presente que como en muchos otros ámbitos, el progreso en el trabajo de sombra no es lineal, además de que es una práctica para toda la vida como lo es hacer ejercicio o nutrir la mente. Esto se debe a que la vida simplemente cambia y nos pone frente a situaciones nuevas que nos revelan más sobre nosotros mismos, ya sea en forma de miedos, perjuicios, impulsos o detonantes. De llevarse a cabo con honestidad puede ser un trabajo bastante difícil, como advierte Jung, pero también bastante transformador y gratificante. Nos invito a explorar el tema en la medida de lo posible y a seguir descubriendo los vínculos que unen nuestra sombra personal con esa sombra colectiva que llena los titulares. Un abrazo.